Perdón por el retraso. ¿Cómo están? ¿Cómo va todo? Hola, carito. Hola. Hola a todos. Bienvenidos. Estamos un poquito retrasados por una falla técnica, pero aquí estamos. Creo que me alcanzaron a llamar unos cuantos, inclusive al fijo. ¿Cómo están? Eso, estamos esperando a Gloria. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestro tema, que es el tema de disfunción eréctil. Eso, aquí está Gloria. Muy bien, muy bien. Vamos de una vez a pedirle a Gloria que se conecte. Eso, muy bien. Por aquí está Gloria. Eso, muy bien. Bienvenidos. Buenas tardes. Hola, hola. Por fin, casi que no, después de estos problemas técnicos. Qué tremendo, sí. Yo también estaba corriendo a ver cómo se podía solucionar el atunto. Pero es que si me metí a través de mi cuenta, la gente no iba a saber. O sea, el en vivo tenía que ser, era por medio de obras médicas. No, no, está muy bien, está muy bien, está perfecto. Y bueno. Se ve bien, María. Se ve un poquito oscuro, Gloria. Prende la luz. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenido Juan, Miriam, bienvenida Luis, Sofi, Brigitte. Bienvenidos a este Facebook, a este Facebook, oíme, a este Instagram Live. Vamos a seguir hablando de disfunción eréctil. De pronto hoy es más fluido que la vez pasada. La vez pasada también teníamos problemas que tenían que ver con la conexión. Bueno, hoy esperamos que estén subsanados. Y qué chévere que estén aquí para seguir hablando de este tema que es súper interesante. Hola, Joana, bienvenida. Hola, Ángela. Qué chévere que estén ahí. ¿Por qué hemos dedicado como un poquito más de tiempo a este tema? Vamos conversando un poquito mientras se une más gente que está por ahí. Estamos conversándonos. El 70% de las personas a los 70 años están sexualmente activos. ¿Eso qué quiere decir? Que nosotros tenemos una expectativa de vida sexual muy alta. Y como tenemos una expectativa de vida sexual muy alta, pues nosotros queremos llegar también a viejitas, pero que ese llegar a viejitas sea sexualmente activa y con una sexualidad sana. sana desde tu punto de vista, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista psicológico, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista emocional. Bueno, y que realmente sea así. Sin embargo, como, digámoslo así, los hábitos de vida no perdonan, la vejez es inminente, la biología del ser humano nos lleva como a envejecer y a tener estas disfunciones, pues también tenemos que ver cuáles son las cosas que son normales, cuáles son las cosas que tenemos que prever para el futuro, y cuáles son las cosas que si estamos en una condición patológica, entonces esas cosas puedan ser subsanadas. Entonces, bueno, yo soy María Eugenia, fisioterapeuta de piso pélvico, amorosa. Ustedes saben que me encanta enseñar. Estoy hoy con Gloria Villa, fisioterapeuta también de piso pélvico, de mis alumnas de Corpo Salud Integral, que ahora son, que me encanta conversar con Gloria porque es de esos estudiantes que superan el maestro. Y ella trabaja en disfunción sexual, sí, claro que sí, en disfunción sexual masculina, en una empresa que es Boston Medical Group, y también tiene una práctica privada, y su experticia, digámoslo así, gracias a eso, ha sido en rehabilitación de los hombres, especialmente en la sexualidad masculina. Entonces, todavía están a tiempo de mandar un mensajito a sus amigos para que se conecten. Ya creo que vamos a tener que empezar a cambiar el horario porque la gente ya ha empezado a trabajar, entonces tenemos menos asistentes, pero bienvenido Juan, siempre acompañándonos. Bienvenido Doctor González, bienvenidos todos. Entonces, bueno, Gloria, somos todos tuyos. La vez pasada estamos hablando de disfunción sexual. Hoy estoy un poquito como más preparada en términos de que esa vez estaba como un poco insegura porque estaba transmitiendo yo por primera vez. Bienvenido Doctor Marco Martínez, bienvenida Laura. Ahora, bueno, ¿qué es? Nosotros siempre hablamos de disfunción sexual, específicamente hoy vamos a hablar de disfunción eréctil. La disfunción eréctil es algo que es inminente a los hombres, pero que a las mujeres también nos impacta decididamente. Aquellas mujeres que somos empoderadas y que queremos tener, digámoslo así, sobre todo las mujeres que tenemos una relación heterosexual con un hombre al lado, pues queremos que esa pareja nos nutra desde todo punto de vista. En términos de disfunción eréctil, entonces, es un conjunto de cosas y hablemos desde la parte física. Desde la parte física hay una alteración que puede ser nerviosa, hay una alteración circulatoria, hay una articulación facial, y si hablamos y nos vamos un poco más allá, entonces juega todo un papel en el componente hormonal, el componente del sistema nervioso autónomo, el componente de estrés o cuáles son las exigencias a nivel mental y emocional que está teniendo este hombre que lo están comprometiendo. Hoy vamos a hablar específicamente de ondas de choque. Habríamos dicho que íbamos a hablar un poco de cuál era esa parte que se alteraba en los hombres y cómo específicamente este tratamiento, porque la vez pasada nos preguntaron mucho de eso, tenía que ver cómo en la rehabilitación. Así que, Gloria, adelante. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos. Gracias a todos. Gracias, como siempre, por tus palabras. María Eugenia, eso de que el estudiante supera al maestro, ay, Dios mío, esas son palabras mayores. María Eugenia, por favor, no. Pero bueno, ahí vamos, ahí vamos a la lucha, cada vez estudiando más y trabajando, porque hay mucho todavía por descubrir y por estudiar en este tema. Es demasiada información. En cuanto a lo que decías inicialmente, de que los hombres a los 70 años aún son personalmente activos, muchísimos. Sí, es verdad. Y hay que tener en cuenta ciertas cifras, ¿no? Bueno, hay un estudio que es del 2002, eso sí que está un poquito viejito, pero es un estudio que se hizo en Sudamérica, me gustó por eso, porque fue un estudio específico en Colombia, Venezuela y Ecuador. Y se hizo el estudio de cómo estaban los hombres en su función eréctil. Y lo sorprendente es que el resultado del estudio dio que más de la mitad de los encuestados ya presentaban dificultades, ¿sí? El 53.4%. Entonces, esto es un valor que uno dice, wow, hay que pensarlo, ¿cierto? Ya sabemos que después de los 40 años, así como lo dijimos la vez pasada, pues empiezan a presentarse episodios, pero entonces lo que mostró este estudio en sí es que alrededor de los, entre los 60 y los 69 años, normalmente ya hay una disfunción eréctil leve en un alto contagio, ¿sí? Entre los 70 y los 79 años o 80 años ya la disfunción es moderada o severa. O sea que la disfunción aumenta en cuanto a severidad a medida que van pasando los años, ¿ya? Como lo decía Eugenia, hay que mirar muchos aspectos, ¿sí? Hay que mirar la causa en sí de la disfunción, porque realmente es multifactorial. La función eréctil para que suceda correctamente depende de muchísimos factores y tú ya los mencionaste, muchos de estos, ¿sí? Tú me decías, bueno, vamos a hablar un poco de ondas de choque, ¿cierto? No sé si lo hablamos más adelante o de inmediatamente arrancamos con las ondas de choque, porque las ondas de choque son... Básicamente lo que toca también es contextualizar, porque como siempre aquí tenemos de todo, ¿cierto? Tenemos los médicos, tenemos los colegas y las colegas, pero también hay pacientes, entonces los pacientes de pronto se quedan un poco perdidos y nosotros avanzamos. Pero en términos generales, así como tú estás reportando ese artículo que es del 2002, yo también encontré un artículo del Journal de Sexualidad y Terapia Marital, y eso coincide con los resultados que vos estás reportando. Dicen que el 56% de los hombres en su vida han tenido alguna disfunción eréctil, y no solamente es de la parte física, sino que también eso oculta con bajo deseo sexual, que tiene que ver mucho con la función hormonal y en algunos casos con el estrés, la disfunción eréctil como tal, que es la pérdida de la erección, y con la eyaculación precoz, que ya tiene que ver con el tiempo en el que empieza, digámoslo así, la última fase, que es la fase en la que empiezan los hombres, ¿cómo se llama, Gloria? Esta parte donde ellos empiezan a hacer la estimulación más rápida, ¿cierto?, más veloz, aumentan la fricción para tener ya el orgasmo y la eyaculación, que igual también tendríamos que precisar que orgasmo no es lo mismo que eyaculación, ¿no? Yo puedo tener orgasmo, los hombres pueden tener orgasmo sin eyacular, igual que las mujeres, nosotros también podemos tener muchos orgasmos sin tener ninguna eyaculación, y eso es algo que tiene que estar claro. Aquí lo que vamos a hablar es de la disfunción eréctil, o sea, de la pérdida o de la capacidad de que ese pene se ponga erecto, y esto obedece a tres causas principales. Existen muchas causas, que hay un artículo también sobre disfunción sexual masculina, recuerden que si ustedes quieren estos artículos, me pueden mandar un mensaje, porficio, bajo María Eugenia, y yo se los puedo mandar a sus correos, si me mandan el correo, donde habla de una revisión de la literatura acerca de los mecanismos patológicos, y en definitiva habla de la flacidez, y de las consecuencias, o de las cosas que pueden causar esta flacidez, que son muchos factores. Esos factores en los hombres, y los voy a mencionar de una vez para poner en contexto, para que ahora sí empecemos con el... Aquí yo tengo mi champú, esos factores que tienen que ver con las patologías son la diabetes, la enfermedad cardiovascular, el trastorno renal, el cáncer, los que tienen que ver con el estilo de vida son la obesidad, el cigarrillo, y lo que tenga que ver con drogas. Exacto. Factores ambientales que tienen que ver con el consumo, contacto con algunos agentes, por ejemplo, los que tienen que ver con metales, o los que trabajan con metales pesados, la gente que consume fitoestrógenos, o algunas proteínas para ponerse, para aumentar la masa muscular, también los anabólicos, también todo lo que tiene que ver con el consumo de antidepresivos, con las drogas cardiovasculares, con las drogas o los medicamentos antihatericidas, y las drogas anticolinérgicas, como las que nosotros utilizamos para el tratamiento del asma. Entonces, si ven, la causa es multifactorial, pero en lo que está decididamente influyendo es en el funcionamiento neurológico y en el funcionamiento vascular del mecanismo de erección, anatómica y fisiológicamente hablamos, del pene, que es netamente dependiente de la circulación y de la infirmación. ¿Está bien hasta ahí? Exacto. No sé, Mario, si mencionaste hipercolesterolemias, es que se oye a ratos entrecortadito, entonces no sé, los valores de colesterol y triglicéridos, cualquier enfermedad que afecte, obviamente todo el sistema circulatorio, pues constituye un factor de riesgo también. Y eso es muy importante, porque recuerden que yo... Ahí está. Sí, 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 sigamos conversando, que él se va... Él se va por un momentito, pero vuelve. Hola. Hola. Tranquila, Gloria, que él se va por un momentito, pero él vuelve. Mario, hay otros factores adicionales a todos los que mencionaste, que debemos tener en cuenta, y son como factores, digamos, externos, que tienen que ver con priapismos, ¿sí? O sea, un priapismo, que es cuando una erección se mantiene durante demasiado tiempo, por más de cuatro horas, puede empezar a generar un daño, ¿sí? a nivel de los cuerpos cavernosos en el pene. Entonces, hay pacientes que en algún momento de su vida, ya sea por cuestión natural o porque se han... porque han utilizado fármacos, han tenido priapismos, y esto puede también, entonces, desencadenar más adelante una. Otra son los traumas de los cuerpos cavernosos. Traumas en accidentes, por ejemplo, cuando se practican deportes de contacto, como el fútbol, donde hay choque, puede haber golpes a nivel de los genitales en el hombre que pueden causar lesiones a nivel de cuerpos cavernosos y producir fibrosis, y esto con el tiempo, entonces, puede generar una disfunción eréctil temprana. También. Entonces, eso adicional a todo lo que mencionaste. Ahora, básicamente, la erección es dependiente del sistema nervioso autónomo, que es el sistema nervioso involuntario, que es el más reptiliano. Yo siempre le explico a todo el mundo, bueno, ¿cómo así que es el más reptiliano? Es que nosotros no sabemos cómo va a responder. ¿Eso qué quiere decir? Que en algunas personas, por ejemplo, si estamos muy nerviosos, y yo siempre, a mí me gusta poner estos ejemplitos, si estamos muy nerviosos, o si yo estoy muy nerviosa porque aparece el chico de mi vida y me encanta el de mi vida, ¿sí? Entonces, yo digo, uy, papá, sí, entonces me pongo a sudar, se me agua la boca, aumenta la frecuencia cardíaca, pero, como yo soy diferente a los demás, quizás puede haber otra que le guste el mismo chico, que cuando lo ve, se le seca la boca, disminuyen las pulsaciones del corazón y tienen la respuesta totalmente diferente a la mía. Ese es el sistema nervioso autónomo y reptiliano que responde de manera diferente. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo tengo un estímulo lo suficientemente bueno y positivo, entonces, bueno, yo, no, los hombres se van a poner erectos y en el caso de las mujeres, pues vamos a empezar a lubricar y también el clítoris se puede poner erecto. ¿Por qué? Porque me gusta, porque estoy respondiendo a esos estímulos externos y ¿con qué respondo? Pues aumentando la circulación local y esa circulación en los cuerpos cavernosos del hombre son los que hacen que ese pene se ponga erecto y lo suficientemente erecto como para tener una relación sexual. Ahora bien, una cosa importante, antes de que empiece Gloria ya con el... ¿Cómo está usted? Usted, ustedes hombres que nos están escuchando aquí, usted puede aplicarse la escala de dureza de la erección que esa la aprendí de Gloria. Estamos haciendo un formato de evaluación. ¿Cómo es la escala de dureza de la erección? Eso lo da la angulación del pene al momento de estar erecto. Entonces usted, a mí me encantó porque cuando estaba buscando la escala de la dureza de la erección salió una imagen muy simpática como obviamente muestra los grados de erección pero también había una imagen que mostraba un pepino. Si su pene se pone tan duro como un pepino para la erección y está por encima de cero grados, tomando como cero la horizontal, si su pene va por encima entonces digamos que está muy apto para una relación sexual. También puede estar apto, apto a ese pene que está por debajo de la horizontal pero es, hacen la analogía con un banano con cáscara, o sea, está duro, es apto para la erección pero es menos que el pepino. ¿Cuándo se empieza a poner plácido ese pene? Pues cuando le quitamos la cáscara al banano. Esta es la analogía que es cero. La angulación está más o menos de 25 centímetros. ¿Qué hay? Hay erección pero ya la angulación disminuye. De esa manera usted señor que está ahí que nos está viendo o usted colega o usted amiga que nos está viendo puede empezar a mirar cómo está la erección de su compañero o cómo está su erección y usted puede empezar a mirar cómo está con respecto a la escala de la erección. Si la erección no se mantiene o si la erección no, si el paciente o si usted no responde ¿qué quiere decir? Que usted está ante una disfunción eréctil y ya hablábamos la vez pasada Gloria nos explicaba que si después de seis meses yo ya he tenido muchos eventos en los cuales el pene no responde estoy en presencia de una disfunción y pilas porque hay remedio ¿qué quiere decir eso? Usted puede ir al médico el médico seguramente lo va a formular o va a empezar a hacerle estudios para determinar de dónde viene la disfunción y luego no lo va a mandar a nosotros los fisioterapeutas de piso pélvico o lo va a mandar al tratamiento que corresponda en ese caso el tratamiento que nosotros hacemos es teniendo en cuenta cuál es la causa de la disfunción entonces será normalizar los músculos del piso pélvico disminuir el dolor si lo tiene ayudar a ganar autoconfianza trabajar en esa en esa relación entre la fisiología y lo mental y emocional porque estos pacientes necesitan mucho apoyo emocional y necesitan que lo llevemos a empoderarse con un hombre y luego empezar a trabajar las técnicas que permitan aumentar la vascularización del pene y cuando trabajamos las técnicas de aumentar la vascularización del pene ahí sí tú eres la estrella ok entonces habíamos mencionado habíamos mencionado que hay varias opciones terapéuticas para mejorar esta vascularización ¿no? entonces está primero el tratamiento médico que es el tratamiento farmacológico ¿sí? ¿cuál es? y el tratamiento farmacológico puede incluir una opción que es por vía oral o hay una opción que también es por vía intracabernosa ¿cuál es el detalle del tratamiento farmacológico? que obviamente lo que va a hacer es generar un efecto ¿sí? en el que se activan todas las cascadas de respuestas del sistema nervioso que llevan al final a ese aumento de vascularización ¿sí? la producción de óxido nítrico que el óxido nítrico es una sustancia que permite mayor vasodilatación en los rayos sanguíneos etcétera entonces ocurre mayor vascularización pero ¿cuál es el detalle? que los fármacos no generan cambios a nivel de la fisiopatología de la disfunción sino que generan o sea lo que hacen es mejorar los síntomas la sintomatología ¿ya? por eso es que es tan importante que cuando un hombre sienta o detecte que está teniendo dificultades y que estas dificultades ya son repetitivas lo importante es que consulte al médico y no que se automedique porque eso es lo que normalmente hacen los hombres corren a la droguería a comprarse una pastica o a preguntarle al vecino o al amigo qué tomar y hacer ¿sí? sin tener en cuenta que la farmacología realmente está manejando es la sintomatología lo importante lo importante es que nosotros busquemos estrategias más de fondo para realmente generar cambios a nivel de la fisiopatología real de la disfunción entonces ¿qué alternativas hay? ya sabemos entonces que está todo lo que actúe sobre nuestro sistema vascular entonces hay varias alternativas y entre esas creo que tú tienes por allí una bomba de succión ¿sí? ¿qué traje para mostrárselas? ¿tienes por ahí? bueno esta es una es la terapia de piso pélvico obviamente y dentro de la terapia de piso pélvico habíamos mencionado la vez anterior que hay varias varias técnicas que podemos aplicar para mejorar esta vascularización entre las cuales está la electroestimulación y obviamente todo lo que procura la activación muscular en esa zona para que active el metabolismo para que haya una mejor irrigación en general en cuanto entonces trajiste la bomba para no pasar a las ondas de choque está ahí el biofeedback obviamente que también lo mencionamos ¿sí? como una herramienta de retroalimentación visual que permite que el paciente perciba o mejor tu propiocepción en relación a la acción muscular a nivel de piso pélvico como lo dijimos la erección tiene un componente vascular pero tiene un componente muscular también ¿sí? entonces si nosotros trabajamos todo para lograr una mejor reacción ahí tienen la bomba de vacío el biofeedback es muy importante para los señores también porque resulta que yo me he dado cuenta ahorita que empecé a manejar hombres porque ha sido interesantísimo ustedes saben que yo he trabajado más mujeres pero ahora tengo unos pacientes hombres y estoy muy muy feliz con ellos porque van súper bien y son súper cuisiosos entonces digamos que me he podido dar cuenta de que para ellos el biofeedback es súper importante porque ellos mantienen quieren como quieren recuperar tan rápido la erección de nuevo entonces empiezan a contraer 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 y ese contraer 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 hace que el piso pélvico se vuelva hipertónico y recuerden que para orinar para defecar yo necesito que ese piso pélvico esté relajado entonces a ellos hay que hay que enseñarles otra vez lo que es mantener la relajación para que me permita trabajar de una manera vigorosa entonces aquí está la vascularización entonces miren esta es la bomba ¿cierto? esta es la bomba ¿la ven? y lo que se hace en este caso es que yo no tengo a Pepe por aquí pero sí tengo el modelito entonces lo que se hace es este no es tan flexible pero se mete el pene acá y esto queda pegado justo aquí supongamos ¿cierto? porque se mete el pene dentro de esta de esta abertura y una vez el pene ya está allí metido es que la verdad es que el modelo de pene no sé dónde lo tengo entonces empezamos a crear un vacío o sea hacemos esto y lo que hace esta bomba es que por succión va chupando el pene y va haciendo que él crezca simulando una erección entonces eso estimula el aumento de flujo sanguíneo a la región al pene y lo que se hace es mantener por un tiempo que no puede ser muy largo tampoco porque mantenerlo por largo tiempo también puede causar daño mantenerlo así para poder estimular ese flujo sanguíneo claro puede producir dolor pero también puede producir micro rupturas de los vasos sanguíneos o micro rupturas del tejido por eso es que duele Ajá Exactamente Entonces hablábamos de la bomba entonces de gestión la electroestimulación de toda la parte de ejercitación que aplicamos nosotros los fisioterapeutas del biofeedback sí muy importante lo del balance muscular lo que tú mencionaste Mariu ahorita y lo dijimos también la vez pasada pero es que es bastante importante porque nosotros normalmente creemos o bueno las personas normalmente creen que fortalecer el pulso pélvico es contraer y soltar sí y ese jupus kegel y resulta que es tan vital que haya un balance completo de esta musculatura en las mujeres muchas veces ocurren disfunciones por distensión debilidad de piso pélvico por sobreestiramiento de los músculos pero en los hombres la mayoría de las veces uno no encuentra sobre distensión y uno no encuentra los músculos hipotónicos sino todo lo contrario uno encuentra es una hipertonicidad entonces ahí hay que tener mucho cuidado hay que tener mucho cuidado y no es simplemente llegar a hacer ejercicios kegel y contraer contraer y contraer porque lo que hacemos es aumentar mucho más esa hipertonicidad en ellos entonces antes de hacer de aplicar un tratamiento en el que se aplique un programa de ejercitación los primeros tenemos que nivelar y balancear esa musculatura ya sea como entonces como lo decíamos con el biofeedback para que el paciente pueda visualizar cómo contrae los músculos y pescilla muy bien cómo debe relajar ¿sí? cómo es que debe hacerlo o en el caso de nosotras ya entonces aplicar técnicas de liberación miofacial ni destiramientos para que logremos primero ese equilibrio movilizaciones ¿sí? tenemos que mirar cómo está toda esa 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 coordinación lumbo abdómino pélvica ¿sí? y lo más seguro es que nosotras vamos a tener que intervenir en ese punto haciendo movilizaciones sacras o del cóctis para lograr un alineamiento un balance muscular y que ahí sí todo el trabajo que nosotros hagamos ayude a que mejore toda esa irrigación sanguínea ¿ya? perfecto ahora entonces la otra opción terapéutica para mejorar toda esta vascularización son las ondas de choque ¿sí? entonces si podemos entrar a este tema bueno primero que todo ya ustedes saben que yo soy fisioterapeuta especialista en piso pélvico aparte de eso yo tengo certificación por parte de la sociedad colombiana de ondas de choque ¿sí? y esta sociedad está avalada también por la sociedad internacional en tratamientos de ondas de choque ¿ya? entonces ya esto es alta y nueva tecnología todavía hay mucha gente que no lo ha escuchado pero ya se está regando un poquito y el detalle es que las ondas de choque bueno es importante tener esta formación porque no solamente hay que saber hay que saber que las ondas de choque tienen una aplicación terapéutica a nivel terapéutico muy amplia ¿sí? no solamente se utilizan en disfunción eréctil de hecho de hecho las primeras investigaciones y los primeros descubrimientos de efectividad en ondas de choque fue a nivel de urología a eso allá por los años 80 ¿sí? a principios de los 80 fue que se empezó a aplicar médicamente las ondas de choque y las ondas de choque las descubrieron las ondas empezaron a estudiar fue después de la segunda guerra mundial ¿no? o sea que esto no es que lleve demasiado tiempo ¿sí? por eso es alta y nueva tecnología ¿sí? entonces primero se arrancó fue con la parte urológica ¿sí? hay un procedimiento que se llama litotrita que es romper cálculos renales y se hace con ondas de choque después se fue incorporando otros estudios en la parte osteomuscular para manejo de tendinopatías crónicas luego se descubrieron efectos sobre la parte ósea etcétera ¿sí? pero entonces tengo una duda porque yo no manejo nada de ondas de choque ¿eso es un tipo de corriente especial o es un ultrasonido o qué es lo que es? exacto no ¿qué es ondas de choque? entonces las ondas de choque porque el nombre eso choque suena como a choques eléctricos ¿cierto? por eso es que uno tiene la idea que porque mira la duda que me surge a mí que podría ser la duda que pueden tener muchos aquí es tú estás hablando de tendinopatías estás hablando de hueso y estás hablando de romper un tendón romper un cálculo y esos son tejidos duros y si yo pienso en el pene pienso en algo que está duro cuando se pone erecto pero también a expensas del sistema circulatorio que es muy frágil entonces ahí sí yo quiero saber pues qué es cuál es el efecto de una onda de choque las ondas de choque en sí son ondas de presión acústicas o mecánicas ¿sí? lo que hace ¿cómo empezaron a descubrir las ondas? después de la segunda guerra mundial o durante la segunda guerra mundial llamaba mucho la atención cuando encontraban personas fallecidas ¿sí? y que no tenían no se les debían heridas externas ¿sí? personas que habían fallecido tras el estallido de una bomba o personas que estaban dentro de un submarino y este submarino había sido atacado y que había habido una perda de un submarino que había estallado cercanamente pero cuando examinaban a las personas lo que llamaba la atención era que las personas no tenían heridas evidentes pero estaban muertas ¿sí? y al hacer entonces las necropsias descubrían que internamente entonces los tejidos estaban completamente dañados entonces ahí fue que empezaron a investigar qué era lo que había sucedido allí y resulta que es esto son las ondas ¿sí? son las ondas que pueden penetrar en el tejido vivo y producen un cambio a nivel el detalle es que hay varios tipos de ondas hay ondas de baja de mediana y de alta energía una onda de choque producido por un estallido por una bomba es una onda de choque que lleva muy alta energía ¿sí? esa alta energía es un daño completo una destrucción ¿sí? pero entonces los investigadores lo que hicieron fue desarrollar tecnologías para controlar estas ondas ¿sí? entonces ondas de choque de baja mediana y alta energía las ondas de choque que se utilizan en disfunción eréctil son ondas de choque de baja energía y las ondas de choque también tienen una diferenciación dependiendo de cómo penetra esta onda en el tejido ¿sí? o cómo se dispersa entonces si la onda entre mayor energía o hay un tipo de onda que entra y que va que penetra de una manera ideal ¿sí? de una manera focalizada que recorre una distancia mucho mayor del tejido estas son las ondas de choque focales y hay otras ondas que se llaman ondas de choque radiales que son una onda que es más superficial no penetra tanto ¿sí? entonces esta onda se dispersa más en el tejido su efecto que es la más utilizada a nivel de en la parte osteomocular en disfunción eréctil entonces nosotros en este momento ya hay muchos estudios que avalan la efectividad de la onda de choque focal ¿sí? hay una efectividad alrededor del 80 o del 85 por ciento en mejoría de la vascularización porque lo que hace la onda es que cuando penetra en el tejido empieza a generar cambios a nivel de las células a nivel molecular y esto hace que haya una activación del metabolismo que haya obviamente una angiogénesis ¿sí? que haya una neovascularización nacen nuevos pasos sanguíneos porque se activan los factores de crecimiento endotelial y los factores de crecimiento celular entonces lo que hay es que hay una regeneración en sí hay una regeneración progresiva debida a la onda de choque aplicada ¿sí? entonces si nosotros estamos igual en tejidos en tejidos con calcificaciones lo que produce la onda en sí es que por todo este aumento del metabolismo de la actividad interna celular va a haber una mayor recuperación hay desinformación hay disminución de dolor las calcificaciones se rompen las calcificaciones ayuda para la fibrosis para romper la fibrosis también en disfunciones eréctiles crónicas también podría tenerse un efecto o qué es lo que hace o cuáles son las características del paciente para para decir que es apto para la colocación de choque para que sea apta para las ondas de choque las ondas de choque como producen es un efecto de regeneración y es principalmente actúa principalmente sobre la parte vascular este efecto entonces obviamente en disfunción eréctil de tipo vascular o de causa vascular es lo ideal ya en este paciente es el ideal para aplicarle las ondas de choque ya ya sabemos que obvio debemos detectar cuál es la causa real o profunda de la disfunción porque la onda de choque simplemente va a ser un complemento del tratamiento si si la causa de la disfunción es de origen vascular está perfecto pero si el origen también tiene que ver con muchas otras otras causas entonces ahí disminuye la efectividad de la onda de choque sin embargo si nosotros entendemos cómo es que funciona la onda de choque de lo que produce regeneración ¿sí? los procesos de regeneración y de vascularización entonces podemos entender que no solamente los pacientes que tengan una disfunción por causa vascular están aptos para las ondas cualquiera podría aplicárselo de hecho podrían aplicárselo los hombres que no tengan disfunción eréctil ¿sí? porque la onda como es una onda controlada obviamente no va a causar un daño ¿sí? en un hombre que tenga una respuesta eréctil normal si se aplica la onda de choque pues obviamente se va a mejorar aún más esta vascularización ¿sí? o sea que puede mejorar el desempeño sexual de ese hombre y sí lo hemos visto es interesante bueno entonces miren ya se nos está acabando el tiempo nos quedan 20 minutos que en tiempo del live es realmente corto se le hace uno rapidísimo entonces si ustedes tienen alguna pregunta vayan formulándola por ahí yo aprovecho mientras ustedes van haciendo las preguntas para decirles que recuerden que tenemos un concurso activo en la página de arroba brasmedica o arroba corposal integral o arroba fisio mario genia fisio guión bajo mario genia donde les estamos preguntando qué quieren que tratemos en los próximos live y estamos rifando unos lubricantes un huevito masturbador y un pelvic fit trainer no se lo pueden perder todo el mundo tiene las mismas posibilidades de ganar solo tienen que seguir esas cuentas y poner no se les olvide poner la sugerencia de que quieren que tratemos para los próximos live y por favor déjenos sus preguntas gloria cuántos pacientes ya has atendido más o menos en términos generales ay no sé cuántos pacientes ha atendido en disfunción con ondas de choque o en general más común con ondas de choque wow ay mario me corchaste pero yo esa estadística si la tengo la pregunta la pregunta es todos han tenido o han visto has tenido buenos resultados con el tratamiento de ondas de choque versus un paciente que no tenga acceso al tratamiento de ondas de choque ¿por qué? porque ya estamos viendo que es altamente especializado que se necesita alguien entrenado que tú eres parte de una asociación de terapeutas que aplica efectivamente esto porque digamos que no todo el mundo lo puede hacer de buenas a primeras no pues yo me compro el equipo ya está se necesita que nos entrenemos en ello y que sepamos muy bien supongo yo que tiene una dosificación que tiene una forma de aplicación igual que nosotros aprendemos a poner el ultrasonido ¿cierto? nosotros mal utilizamos muchas cosas creemos que poner electroestimulación es poner unos electrodos prender un botón y seguir el parámetro del equipo y yo soy una yo peleo por eso porque no se trata del protocolo se trata de que usted evalúe el paciente para colocarle la frecuencia las frecuencias que él necesita si usted va a estimular fibras tónicas si usted va a estimular fibras básicas si usted quiere aumentar el tiempo de contracción de esas fibras básicas o tónicas o las que esté mejor dicho estimulando cada uno es independiente aquí también se hace una dosificación por paciente sí pero hablando específicamente de disfunción eréctil si hay estudios que muestran un protocolo ¿cuál es el protocolo ideal? obviamente esos protocolos van variando a medida en la medida en que se van encontrando nuevas investigaciones se van haciendo logrando nuevos avances si hablamos de ondas de choque en general para nosotros como fisioterapeutas para tener la formación y la capacidad de aplicarlo ya sea para manejo de disfunción eréctil o con nuestros pacientes de piso pélvico para trabajarlos en la parte de osteomuscular etcétera y se maneja y se maneja un protocolo específico pero vuelvo y repito se están haciendo estudios de hecho actualmente Boston Medical Group está llevando a cabo dos estudios ¿sí? sobre ondas de choque de hecho uno para las ondas radiales yo les decía que actualmente la evidencia científica afirma más la eficacia de la onda de choque focal ¿sí? pero entonces ¿qué pasa con la radial? ¿cierto? en este momentico estamos llevando a cabo ese estudio en la empresa en Boston Medical Group para determinar el porcentaje de eficacia de esta onda radial sobre la disfunción eréctil ya sabemos que la onda radial penetra de una manera mucho más superficial entonces no sabemos qué tanta efectividad hay en ella ya hay países en Estados Unidos que la están aplicando ¿sí? están aplicando ondas de choque radiales como disfunción ¿sí? pero no hay mucha evidencia científica real ¿sí? evidencia controlada controlada eso es lo que tengo a decir o sea si uno se pone a mirar la evidencia y los artículos no hay mucha evidencia entonces eso hace que la gente como que no crea mucho que todavía esté muy estamos con muchos interrogantes frente a eso mira hay una pregunta que dice ¿cuáles son las contraindicaciones de las ondas de choque? saludos hay que tener mucho cuidado con los pacientes que han tenido prostatectomía pacientes con prostatectomía o con cáncer hay que evitar las ondas de choque ¿sí? ok otro tipo de patologías pero ahí sería Gloria por el efecto sobre la célula o sobre la revascularización o por qué se debe tener cuidado en estos pacientes podría despertar nuevamente ¿sí? por ejemplo puede estimular ¿por qué reactivarlo? ah puede estimular la reactivación eso es muy importante ese punto es importante porque pues obviamente a uno le llegan muchos pacientes con prostatectomía ¿sí? que tienen disfunción eréctil entonces en estos pacientes se maneja mucho cuidado no es que se tenga que evitar por completo o al 100% la onda de choque porque hay ciertos puntos hay varios puntos de aplicación de la onda ¿sí? entonces se aplica sobre cuerpos cavernosos y se aplica también sobre las cruras que es la base del pene pero en pacientes con prostatectomía lo que habría que hacer es tener evitar la aplicación sobre las cruras ¿sí? para que la onda no vaya hacia esa zona ¿sí? hacia la zona las cruras lo que tú llamas las cruras es como la raíz del pene es como la raíz exactamente y es de donde nacen aquí está Pepe aquí está Pepe entonces se coloca aquí en esta zona se coloca allí se aplica allí y se aplica a lo largo de los cuerpos cavernosos pero entonces en un paciente prostatectomizado que haya tenido prostatectomía radical se evita esa zona esa zona de la crura ¿sí? la base del pene entonces solamente la aplicaría en los cuerpos cavernosos yo por primera clínica pensaría que en esta zona es porque es altamente irrigada y porque está muy cercana a la zona de la cirugía entonces pues no ahora para los que nos están viendo allí esta es la parte de la raíz del pene ¿cierto? esta es la región del bulbo esponjioso y estos son los cuerpos cavernosos estos son los que se llenan y se engurgitan de sangre a la hora de la erección y aquí está la uretra que es la que va por la mitad del músculo bulbo esponjioso ¿cierto? la uretra que está pasando a través de la próstata del piso pélvico y luego se continúa para formar el digamoslo así todo el pene este es el cuerpo del pene y esta es son los cuerpos cavernosos que aquí es donde dice Gloria que se coloca digamoslo así las ondas de choque ahora la vía de colocación supongamos que el hombre está acostado se levantan los testículos y se coloca por aquí a nivel del centro tendinoso del perinero no actualmente no se está haciendo pero pero si se están haciendo estudios se están haciendo estudios para ver qué efectos hay al nosotros aplicar las ondas de choque a nivel muscular no a nivel de cuerpo cavernoso en sí sino a nivel de músculo por ejemplo si nosotros sabemos que tenemos una musculatura hipertónica por ejemplo con puntos gatillo una musculatura aportada y nosotros sabemos por teoría que la onda de choque produce relajación por rompimiento si produce todos estos procesos de regeneración que pueden llevar a que los espasmos musculares o los acortamientos disminuyan pues nosotros podríamos pensar que se podría aplicar ondas de choque en esa zona ¿sí? para regular o para balancear la parte muscular lo que pasa es que aún no se tiene la evidencia científica para hacer esto ¿sí? entonces si estamos haciendo si estamos haciendo estudios en Boca Medical estamos haciendo terminando ya un estudio que es con ondas de choque radiales y una parte de las ondas se aplican allí ¿sí? sobre esponjoso ajá isquio cavernoso y allí en 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 a nivel de transversa ¿sí? habría que esperar a ¿sí? ¿sí? bueno entonces hay otra pregunta Gloria hay que hay una pregunta que dice saque las las ondas de choque son lo único que hay para tratar la disfunción eréctil recuerden que no recuerden que ya habíamos mencionado de choque es una cosa más que ayuda o contribuye cierto a mejorar la vascularización aunque ya vemos que no tiene mucha evidencia pero que en la experiencia de Gloria Villa que es arroba está disculpen está entrando una llamada promocional porque es una llamada yo tengo un identificador de llamadas oyeron entonces sale que es una llamada comercial entonces se cortó una parte sí ya vimos entonces ya empiezo a hablar un poquito más rápido porque ya casi se nos va a acabar recuerden y como ya para resumir las ondas de choque y me quedó súper claro Gloria son ondas de presión sonora que están trabajando a una intensidad regulada para estimular el tejido en este caso las del pene son las de intensidad baja ahora entiendo que supongo que para trabajar tendón hueso utilizarán una intensidad alguien no entiende qué es que uno no conteste una llamada hola hola ya nos están escuchando de nuevo escena hombre sí aquí estoy como le decías para resumir eso entonces son ondas de intensidad baja que van a influir para estimular todo el componente de vascularización de esta parte del pene que se llaman los cuerpos cavernosos ¿por qué? porque es aquí donde están todos los vasos sanguíneos pero ¿qué otras cosas pueden contribuir? un buen fortalecimiento del piso pélvico una buena liberación miofascial si eso es lo que necesita ¿cierto? una buena liberación miofascial un buen control hay hombres que son muy descoordinados a la hora de contraer una buena relajación porque hay muchos hombres que contraen 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 pero no saben relajar la musculatura del piso pélvico trabajar en la parte mental emocional empoderarse trabajar por ejemplo con la bomba de presión que también la podemos ayudar nosotros a manejar hacer ejercicio controlando su piso pélvico digamos que no es en todos los hombres ¿cierto? pero que si hay una disfunción pues nosotros si podemos contribuir ayudar y trabajar en todo lo que tiene que ver con esta rehabilitación ¿de qué dependerá del caso de cada uno? ¿están de acuerdo conmigo? sí exactamente y algo hay algo más Mariu que hay que tener en cuenta tengámoslo en cuenta nosotras las mujeres las mujeres esto que voy a decir va para nosotras o para las parejas de estos hombres que tengan dificultades muchas veces muchas veces nosotras mismas podemos ser las originadoras o las causantes de una dificultad en la respuesta sexual de un hombre así que tengamos muy presente eso porque nosotras mismas podríamos en un momento dado ¿cómo es que se dice? se me fue la palabra quitarle el poder a nuestros hombres sí nosotros podríamos mejor dicho bloquear a un hombre entonces es vital nosotras tener en cuenta que la disfunción réctil es como cualquier otra dificultad que puede ocurrir que puede estar asociada ya lo dijimos a muchos factores de riesgo a otras comorbilidades a otras enfermedades entonces y que obviamente se presenta con el paso del tiempo ¿sí? como parte del deterioro de nuestro sistema y de nuestra función entonces en el momento en que un hombre o nuestro hombre o nuestra pareja de pronto evidencia dificultades o problemas lo importante es que nosotras oye hola ¿volvimos? sí se nos está oyendo se nos está oyendo un poquito ya vamos a terminar sí dale entonces es importantísimo nosotras el papel de nosotras como mujeres o la pareja de ese hombre como un apoyo para ellos yo siempre lo he dicho la disfunción en el réctil no es y ninguna disfunción debería manejarse individualmente o sea no es el hombre el que tiene que ir a resolver el problemita que tiene o la dificultad que tiene es una dificultad y un problema de pareja de dos ¿sí? porque somos dos los que intervenimos de hecho hay que tener en cuenta algo Mario también que una de las posibles causas de una disfunción eréctil o una baja respuesta eréctil puede ser también debida a nosotras si nosotras tenemos una hipotonía vaginal demasiado marcada nosotras podríamos estar generando también o facilitando esa respuesta anormal en el hombro ¿sí? o esa respuesta de disfunción entonces importante tener en cuenta eso porque a veces el paciente tiene la disfunción eréctil pero la mujer también tiene que hacer terapia no solamente el hombre ¿sí? para tenerlo en cuenta Gloria muchísimas gracias yo creo que ahora sí quedó súper súper chévere esta era la que la que les debíamos a todos definitivamente terminaste con un punto importantísimo y esto que quede para terminar la disfunción eréctil no solamente es un problema de los hombres también es un problema de nosotras las mujeres y si tenemos una pareja y esa pareja está activa y está teniendo problemas todo tiene solución pero hay que buscar el profesional adecuado ese profesional puede ser un urólogo el ginecólogo puede contribuir si el problema es de la mujer o de ambos o puede ser un sexólogo o su fisioterapeuta de confianza también le puede orientar porque nosotros los fisioterapeutas de piso pélvico también estamos preparados para eso recuerden el concurso que tenemos entren arroba horas médica sigan a Gloria Pélvica si ustedes le quieren preguntar algo más sobre disfunción eréctil ella es súper especialista en esto muchas gracias por acompañarnos y gracias a horas médica por facilitar este espacio Fran médica también tiene un equipo de ondas de choque que después organizaremos un webinar para fisioterapeutas y les mando un abrazo enorme a todos gracias por seguirnos dentro de 8 días dependiendo de los temas el jueves nos vamos a conectar a las 5 de la tarde para hacer el sorteo por favor sigan mi página arroba horas médica y coloquen no se olviden si ya no siguen simplemente coloquen allí que temas quieren que tratemos los próximos porque de eso dependerán nuestros próximos invitados los quiero mucho gracias Gloria nos vemos gracias a todos los que estuvieron aquí acompañándonos y aportando pues con sus comentarios con sus saludos con sus corazoncitos que eso nos ayuda a nosotras aquí muchísimas gracias a todas abrazo médica por esta oportunidad tan grande y cualquier cosa estoy a sus órdenes mi cuenta en instagram es arroba gloriaterapia pélvica por allí me pueden contactar si tienen alguna inquietud si les puedo colaborar o ayudar en alguna cosa bueno muchas gracias y chao 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 Gloria nos vemos bueno hasta luego a todos chao 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 chao